Y arrancamos aquí en ese estado de vuelta. Vamos a hacer un trago hoy con el hormiguero. Sí, ya es viernes. El hormiguero, recordemos que actualmente está cerrado por una cuestión lógica que todos saben que estamos, están siendo afectados también por esta cuarentena obligatoria. Pero nosotros ya antes, ya sabíamos luego que ya nos llamaron desde China, desde Taiwán, nos pasaron ese mail que no le hicieron caso a la gente de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros hicimos caso, entonces dijimos, vamos a grabar ya todo. Hicimos un trago, porque hoy es viernes de joda y qué mejor de animarse a hacer algún trago en la casita, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver qué tragos preparamos el día de hoy con Julián Endara. Hoy día viernes aquí en el hormiguero te alegramos el espíritu. Vamos a preparar un delicioso trago. Así también te animas en tu casa a realizarlo y quedas bien parado con ella o, ¿por qué no, con él? Y saludamos, por supuesto, al dueño y responsable de preparar estas delicias, Julián Endara. Hola, Dalis, ¿cómo estás? Buenas tardes a todas las personas que nos están viendo hoy. Y volvemos otra vez con una coctelería básica, sencilla, clásica, pero bastante, bastante fuerte, contundente y sabrosa. Vamos a preparar un trago clásico, un dry martini, es un trago estadounidense, el trago preferido de James Bond. Ah, sí. Y bueno, es una mezcla sencilla de vermouth seco. Sí. El vermouth seco ya sabemos que es una bebida destilada de hierbas, pero este suele ser seco, no como el que utilizábamos en capítulos anteriores, que tenía una tonalidad rosso. Entonces, este va, y también es un trago que tiene ginebra. Bueno, vamos a hacer, si es de James Bond, es bien chuchi este trago. Claro, es muy, muy importante. Varios presidentes estadounidenses también es su trago preferido. Y entonces, es sencillo, tenemos una copa martini, fue llamada así por su forma, importantísimo que desde hace tiempo se está enfriando. La mayoría de los ingredientes tienen que estar fríos. Aquí yo tengo un vaso con hielo, lo que voy a hacer, muy importante, es sacarle el exceso de agua, perdón, y voy a tirarle un poco de dry martini para que empiece a tomar algo de sabor la copa, ¿sí? Es súper importante tenerlo ahí y mezclarlo para que la copa empiece a empaparse de este sabor, de este trago que le estamos poniendo, ¿sí? Súper importante. Después vamos a desechar este y vamos a hacer sobre ese el resto del trago, ¿vale? O vamos a, perdón, a servir ahí el trago. ¿Qué tenemos para esto? Es súper importante que tengamos un vaso coctelero. Vamos a agregar primero hielo, si me regalas un poco de hielo. Acá tenemos. Más, harto, bastante. Ah, mucho. Mucho. Yo toda vez que quiero colaborar, algo me mando. Vamos a ponerlo por acá. Ahí está. Vamos a sacarle un poquito. Perfecto. Vamos con una medida de vermouth. Vamos con la medida. Bueno, las medidas suelen también cambiar, ¿no? Hay gente que le gusta un poco más fuerte con el ginebra o más fuerte con el vermouth. Nosotros lo vamos a hacer 50-50 para mantener algo neutro. Perfecto. Sí. Aquí vamos a ponerle... Y está aquí está. ¿Por qué hacemos esto? El shake es también para enfriarlo, mezclarlo bien y enfriarlo también rápidamente. Ok. Muy bien. En un ratito nada más le vamos a mostrar los ingredientes y la receta de esta bebida. Y también recordamos que este material está disponible en el canal de ABC TV, de YouTube, por supuesto. Bueno, perfecto. Sí. Vamos a poner acá nuestro colador para que no pase el hielo y vamos a servir nuestro trago. Recordamos que el presentador de este bloque son los productos Primicia, ya que también para acompañar un gran trago necesitamos platos deliciosos. Y Primicia te garantiza que tus platos tengan ese sabor único y maravilloso, además de todos sus nutrientes. ¿Vamos a terminar? Sí, antes de terminar, le quiero decir que ahí tenés en pantalla, ahí está la receta, esta es la receta de la bebida que preparamos el día de hoy, Dry Martini. Sácale fotito ya nomás y también puedes seguir el paso a paso en el canal de ABC TV en YouTube. Perfecto, Dalis. Fácil, es muy fácil. Terminamos con una aceituna. Sí. Por lo general se va bebiendo y se va comiendo la aceituna. Y bueno, nada, estamos. Bueno, vamos a probar. Lo importante aquí es siempre tener los ingredientes, ¿no? Ok, perfecto. Vamos a probar. Salud. Dry Martini, vamos a ver. También para quien le gusta el alcohol. Exacto. Tiene mucho sabor, se siente bastante. No lleva hielo. No lleva hielo, ese se suele servir así en la copa bien fría y el trago bien frío. Entonces es un trago que se tiene que tomar relativamente rápido. Bueno, qué genial. Hay que animarse también porque que estemos en cuarentena no implica que estemos todos aburridos en nuestras casas, sin un poco de divertimento, tampoco el exceso y no aglomeración, ¿verdad? Siempre los integrantes de la casa. Pues, aquí nos vemos. Bueno, pues... Gracias.